Hola, soy Angie, mexicana y mercacomunicóloga, amante del arte en sus diferentes formas y lenguajes, de la naturaleza, de compartir lo que sé, de bailar, de meditar, de los perritos, de viajar y de disfrutar de este regalo tan bello que es la vida. Estoy súper emocionada de saber que por fin te voy a poder platicar de este proyecto que he estado planeando durante algunos meses y que bueno, gracias a la pandemia por fin tuve tiempo de dedicarle a manos llenas y ya está listo y se llama Sal de Mar. Entonces, en este video te quiero platicar de lo que se trata Sal de Mar, de qué temas vamos a tocar, de cómo surgió, de por qué se llama así y también un poquito de mi historia para que nos vayamos conociendo un poquito más. No soy ninguna experta del arte, ni nutricionista, ni coach, ni instructora de yoga, pero realmente me apasiona muchísimo poder compartir cosas que creo que podría nutrir al menos en un pequeñito porcentaje la vida de cada quien y son cosas que a mí me han servido muchísimo, que me han llenado de muchas cosas lindas y que estoy lista para compartir y creo que sí, efectivamente, pueden ser de utilidad para las demás personas. Desde chiquita he sido muy, muy, muy inquieta y mis papás al parecer el triple porque aproximadamente nos mudamos entre 10 y 12 veces cuando era chiquita, entre que nos mudábamos nada más de casa o si nos cambiábamos también de ciudad o yo me cambiaba de escuela. Entonces, fuera de afectarme de alguna forma, yo lo que hacía era aprovecharlo muchísimo y tratar de encontrar siempre todas las actividades posibles en cada uno de esos nuevos lugares. Hawaiano, pintura, teatro, canto, teatro experimental, danza folclórica, danza folclórica me encantaba, belly dance, belly dance también me encanta, ha estado conmigo muchos años y va a seguir estando conmigo. Comedia musical, salsa, bachata... Conforme fue pasando el tiempo, me fui llenando de más y más actividades y a mí me encantaba tener mi horario repleto de cosas que hacer y creo que esa necesidad constante de tener mi horario repleto de cosas que hacer y full, full, full de actividades, reflejaba un poquito mi inquietud interior. Y si bien todas esas actividades las disfruté mucho, las aproveché, le saqué muchísimo jugo y crecí también, nunca me había dado la oportunidad de sentarme conmigo misma, de conectarme, de tranquilizar un poquito todo eso exterior a mi alrededor y realmente estar nada más conmigo misma hasta que encontré la meditación. Ya te contaré cómo fue, a dónde me fui, cuánto tiempo me fui y todos los detalles porque ahorita pues no me alcanzan las palabras para expresar lo mucho que significó para mí, lo mucho que me llenó de luz, de amor, de cosas bonitas que quiero compartir. Y bueno, esto es algo que había querido hacer desde hace ya algunos años, desde que estudiaba la universidad en la parte de comunicación, teníamos pues muchas materias de diseño y producción de medios audiovisuales, de medios masivos, teníamos guionismo, fotografía, diseño y todas esas materias y las actividades y tareas que nos dejaban a mí me encantaban muchísimo, muchísimo, las disfrutaba mucho. A veces se me iban las horas, como que le quería dedicar tiempo de más a esas cosas y entonces pues me encontraba en la madrugada haciendo y perfeccionando algunas cosas y no lo sentía como algo que tenía que hacer o como una obligación, sino como algo que realmente quería pues pasar mi tiempo haciendo. Hicimos videos de muchos tipos, comerciales, hicimos programas de televisión, programas de radio, podcasts, videoblogs, hicimos un videoblog. Y bueno, desde ahí he tenido la espinita y siempre me ha gustado, entonces pues ahora que ya me armé de valor, estoy lista para empezar esto. Aproximadamente un año antes de graduarme, entré a trabajar a una marca que me gusta mucho. Lo que hacía prácticamente todos los días era planear y dar conferencias, pláticas, demos, workshops a diferentes tipos de público dentro de la universidad. Desde ahí me di cuenta con un trabajo, lo mucho que me gustaba estar frente a un público, conectar con ellos, aunque al principio me moría de nervios todo el tiempo. Me gustaba motivarlos, me gustaba darles un pedacito de mí, platicarles un poquito de mi día, platicarles de cosas que a mí me servían. En una de mis últimas experiencias profesionales lo que hacía muy muy seguido era que aprovechaba cualquier oportunidad para dar capacitaciones. Lo que me gustaba otra vez era que pues tenía un grupo, tal vez chiquito, tal vez un poquito más grande y siempre pues me gustaba planearles las actividades y al último siempre me dedicaba a una parte mucho más motivacional. Entonces esa parte de lo mucho que me gustaba y lo mucho que me apasionaba platicarles a las personas se siguió dando durante mucho tiempo. Siempre he aspirado a ser una persona que no solo esté enfocada en un solo aspecto de su vida, que no solo esté totalmente volcada en el aspecto profesional, en su carrera profesional o en su trabajo o en relaciones interpersonales, con familia, amigos, pareja o en cuestiones más bien físicas, sino que siempre he intentado, he anhelado ponerle la atención que se merece a cada uno de esos aspectos de mi vida. No digo que ya lo he logrado, que ya lo logré totalmente, para nada. Creo que sí es algo que se construye todo el tiempo, pero sí es algo que considero muy importante en nuestras vidas. Y ahora más que nunca sé que no somos solamente nuestro cuerpo, aunque vivimos en él, no somos solamente nuestra mente, aunque estamos todo el tiempo totalmente conectados a ella 24-7, analizando, pensando en cosas del futuro, planeando cosas para el futuro, pensando en cosas del pasado, inventándonos cosas y situaciones y conversaciones que jamás van a suceder. Pero no solo somos nuestra mente, somos algo más, algo mucho más mágico, algo mucho más místico, algo mucho más conectado con la naturaleza, con los demás, con el universo. Algo mucho más bonito. Me encantaría que Sal de Mar fuera un espacio para que encuentres cosas que te puedan servir y cosas que puedas aplicar en cada uno de esos aspectos de tu vida y que te sirvan para inspirarte, para crecer, que se convierta en un espacio para que te conectes, para que te relajes, para que salgas de ese piloto automático en el que estamos prácticamente todo el tiempo. Tal vez en algún momento estemos platicando de cómo cuidar y apapachar a tu cuerpo y tal vez en otro momento de cómo nutrir a tu espíritu y estemos platicando de cosas como yoga, meditación, cosas un poquito más espirituales, no precisamente en un sentido religioso, sino mucho más de conexión con nosotros mismos. Podríamos estar platicando de hábitos, de ejercitar el hábito de la lectura, ejercitar hábitos de productividad, estilos de vida que vayan contigo y cómo irlos incorporando poco a poco a tu día a día. Como decía Rumi, no eres una gota en el océano, eres el océano entero contenido en una gota. Sal de mar nace de la idea de que cada uno de nosotros somos como pequeñas gotitas saladas de mar, en el sentido de que tenemos a la existencia, tenemos esa divinidad dentro de nosotros y en el momento en el que encontremos esa divinidad vamos a poder fundirnos en esa inmensidad del océano. La salsana cicatriza, da sabor, conserva, el mar significa inmensidad, el todo, lo desconocido también. Y bueno, si llegaste hasta este punto del video me toca agradecerte muchísimo, gracias por el apoyo, gracias por las buenas vibras, gracias por ser también parte de mi inspiración, estoy muy muy emocionada por empezar y empezarte a compartir todo esto que me gusta y espero que te sea de utilidad al menos en un poquitito en tu día a día. Te voy a dejar cuatro citas de la sal y el mar que me gustan mucho, que me inspiraron mucho para construir esta marca. Debe haber algo extrañamente sagrado en la sal, está en nuestras lágrimas y en el mar. No eres una gota en el océano, eres todo el océano contenido en una gota. Tu naturaleza última, tu naturaleza esencial, es encontrarte con la naturaleza universal, como una gota que se funde en el océano. Un fenómeno tal como el océano fundiéndose en la gota no ocurre en el mundo físico, sucede en el mundo espiritual, no significa que vayas y te fusiones con lo divino, es lo divino que desciende y se funde contigo. Te dejo mis redes sociales en la cajita de descripción. Son nuevecitas, nuevecitas, así que casi no tienen nada de suscriptores, así que bienvenidísimo a suscribirte o a seguirme. Y sin mucho más que decir, te mando un abrazo, un beso muy fuerte, muchísimas gracias. Este es mi granito de arena o de sal con mucho, mucho amor. Muchas gracias. Y nos estamos viendo próximamente. Gracias.